Dime si llegué a tiempo pa' la rumba Pues traigo aquí un cantar para el vender Y también traigo un saco de alegría Pa' que se inspire todo aquel que no lo esté Y eso en el quinto clave de imbal con la tumba dorada Que tengo ganas de cantar y echar un pie Tan solo pido cuando yo cante bailen Y que bailen todos con la punta del pie Bailen con la punta del pie Con la punta del pie Bailen con la punta del pie Con la punta del pie Bailen con la punta del pie Con la punta del pie Que vengan todos los bailadores yo los invito Pa' que bailen como es Bailen con la punta del pie Bailen con la punta del pie ¡Ajá!, que es la cosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!